Bueno, pues me voy a tener que quitar el puro boca para probarlo muchachos, pues a todos los que están aquí, ¿tú cómo te llamas? César César, no es que está un poquito serio, como que no le gustan las cámaras, y ¿cuánto tiempo tienes aquí veniéndote, bueno? Aquí tengo dos semanas Tiene dos semanas, ¿te cambiaste de lugar o eres nuevo? Aquí, sí, ok Bueno, nos vemos y ahí compartan el video muchachos, hasta luego